¿Cómo ves ahora la situación a nivel de equipos World Tour con el Jumbo, el liderato de Giro Tour vuelta y en la vuelta las tres primeras posiciones? Bueno, estamos viendo que hay unos equipos ahora muy potentes que están dominando, un poquito también influido claramente por el presupuesto del que disponen, obviamente también, porque trabajan y hacen las cosas bien, pero está claro que el nivel de presupuesto pues condiciona mucho y bueno, es lo que si ya está el Pogacar habría sido diferente, pero bueno, esperemos que no sea lo habitual. ¿Y crees que se les pueda ahora mismo juntar mucho gallo en el mismo corral? ¿Que pueda haber alguna salida de algún corredor o parecido? Bueno, eso ya es una cosa de cada corredor y también de contratos, o sea que no se que habrá, no se que habrá. No, no, no se va a pasar.